Gracias. Buenos días, buenos días a todas y a todos los alumnos que están en este momento con nosotros, que están conectados, obviamente también muchísimas gracias a los papás, a los padres de familia, a la tía, al primo, a los tutores de estos alumnos que el día de hoy nos acompañan, de verdad muchísimas gracias, bienvenidos a esta plática porque es una plática, es una plática compañeros la verdad, no crean que es una clase así, como en la escuela, nosotros no queremos que se aburran, queremos que nos pongan muchísima atención, pero bueno, primero yo me presento, mi nombre es Griselda Sosa, yo soy la licenciada de Griselda Sosa, Griselda Guadalupe Sosa Sánchez y yo trabajo en la unidad de igualdad de género y derechos humanos, esta unidad pertenece a la dirección general de proyectos y programas educativos de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Educación Básica, y antes de presentar a mis compañeros, obviamente les damos la bienvenida a nombre del licenciado Francisco Saracho Navarro, que es nuestro secretario de Educación, a nombre de profesor Jorge Alberto Salcido Portillo, que es nuestro subsecretario de Educación Básica, y del profesor, del maestro Oscar de León Flores, que es el director general de proyectos y programas educativos, y que todas esas personas que yo les menciono nos apoyan demasiado para poder estar aquí con ustedes, para poder transmitirles lo que vamos a pasar el día de hoy. Pero bueno, presento a la licenciada Vigalín Rodríguez. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ella viene, es de la Fiscalía General del Estado, y viene de la dirección de la Policía Cibernética. Gracias, Vic, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ahorita les vamos a dar un tema sobre el uso prudente de las redes sociales. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Y presento a mi compañero, también al maestro Iván Garza, el colabora aquí con nosotros en la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, y la verdad que para estos temas y para esta mecánica, excelente. Como anillo entero, Iván. Así es, muchas gracias. Y no es la primera vez que estamos aquí con ustedes, quizá muchos, no es la primera vez que se hacen estos temas en los consejos técnicos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, y ya sé que casi ya salimos de vacaciones, pero va a ser un tema muy interesante. Hoy nos tocó trabajar con Primaria, y en esta ocasión, pues, vamos a hacerla muy amena para todos ustedes. Así es, así es. Miren, este espacio que estamos ahorita aprovechándolo con ustedes, la verdad, es una estrategia que se llama Más, es una estrategia, pues, para aprender, para sensibilizarnos, para prevenirnos de muchas cosas, ¿verdad? Que luego de repente suceden en las escuelas, muchísimas cosas se presentan en las escuelas, la verdad, y ustedes ahorita, lo que la LIC les va a compartir, va a ser bien interesante. Y también les vamos a pedir, que yo sé que están ahí, este, en, en, en YouTube, conectados, entonces, les vamos a pedir por ahí, que nos digan de qué municipios son, de qué escuelas son, algunas preguntas que ustedes nos puedan compartir, alguna duda que ustedes quieran comentar, este, y con gusto por aquí, la licenciada Abigail, el maestro Iván, pues, nos van a estar, este, van a estar por aquí dialogando con ustedes de manera virtual. Entonces, este es un espacio que lo queremos aprovechar, o que lo hemos aprovechado ya, como dijo el compañero Iván, en diferentes consejos escolares, es, eh, este espacio para ustedes, completamente para ustedes, para que ustedes opinen, para que ustedes nos puedan realizar algunos comentarios. Ya hemos hecho algunas actividades, bueno, en este caso, el tema que nos trae aquí, es el uso, eh, prudente de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos al especialista, ya no quiero yo decir más palabras, mejor que ella, y que Iván, eh, son los que platiquen con ustedes, me da mucho gusto saludarlos a través de este medio, estamos aquí en Secretaría de Educación a sus órdenes, si algún papá está ahí con nosotros, conectados, de verdad, bienvenidos, eso lo agradecemos mucho, estamos a sus órdenes, y pues, ya no quiero hablar, mejor hablen ustedes, y yo me, me retiro, nos vemos en un ratito más, con el nivel de secundaria, y pues, éxito, gracias, estamos a la orden, eh, con permiso. Gracias. Bueno, pues, bueno, pues, sin más primura, comenzamos con ese tema, el uso por dentro de las redes sociales que tenemos el día de hoy, un tema muy interesante, ya nos están, ya tenemos ahorita más de mil trescientos alumnos conectados, ya estoy viendo de dónde nos están viendo, la mayoría de partes son de aquí de Saltillo, Ramos, Arteaga, ya he visto algunos que otros de Monclova, Torrión, me faltan por ahí de Piedras Negras, Acuña, no tengo nadie de la región norte, pero, bueno, mientras se van conectando, les vamos explicando un poquito cómo va a ser la dinámica el día de hoy, por aquí, bueno, antes que nada, ya estaba viendo que se me están registrando en el chat, les quiero decir que al finalizar, casi antes al finalizar, les vamos a subir un link que se les va a proporcionar directamente aquí en el chat, para que ustedes se puedan registrar, ya que esta, pues, va a ser válida para sus maestros que están aquí, que va a ser válida para ustedes, más que nada, que tomaron esta plática el día de hoy, así que, bueno, antes de empezar, nosotros vamos a hacer algunas preguntas, si tienen algunas preguntas, yo voy a estar el encargado de estarlas leyendo, para que nos las pueda estar respondiendo la licenciada Abigail, y yo sé que también ahorita hay madres y padres de familia, casi siempre se nos conectan los papás con los niños, así que si también están padres de familia aquí con nosotros, también pueden hacer sus preguntas, y pues aquí los estaremos contestando, así que, entonces, bueno, seguimos, ya, sí, ya me están poniendo, mira, algunos de Monclova, de Saltillo, de Torreón, muchos alumnos de quinto y sexto grado, pero, ok, bueno, si no, para no tardarnos un poquito más, pues yo creo que comenzamos, ¿cómo ven? Sí, claro que sí, vamos a darle comienzo a la presentación, bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Abigail, vamos a darles el tema que es el uso prudente de las redes sociales, ¿qué conlleva el uso prudente de las redes sociales? Desde las sanciones que podemos acreditar, en qué momento podemos poner una denuncia, dónde podemos reportar, o cómo podemos nosotros acercarnos a una orientación, ahorita les voy a ir, primero, les voy a platicar un poquito a qué nos dedicamos nosotros como policía cibernética, como policía cibernética, nos manejamos siempre en cuatro líneas de acción, ¿qué son cuatro líneas de acción? Hacer prevención, atención, reacción e investigación. En la prevención, pues, se hacen campañas como estas, las manejamos desde lo que es primaria, secundaria, universidad, y sea una escuela para padres también, o en empresas, para que ellos sepan también el uso prudente de las redes sociales. En la atención, al momento de que ustedes pasan un ciberdelito, saber que se pueden acercar a denunciar, que sean menores de edad, se pueden acercar a denunciar con papá, mamá, un tutor. En la reacción, que al momento que tú pones una denuncia, se te va, tienes el hecho de que se te haga tu investigación, a que se determine tu investigación, que se te dé una solución al problema. En la investigación dice ciberpatrullaje en la red, ¿qué es un ciberpatrullaje en la red? Nosotros, comunidad policía cibernética, se valida lo que tengas abiertos en redes sociales para evitar ciberdelitos, que tengan a la mejor cosas que no deben de estar manejando, ¿qué se detecta? Venta de productos y sustancias ilegales, sexting, grooming, una sextorsión, cualquier tipo de ciberdelito. Se hacen análisis en dispositivos electrónicos y se hacen investigaciones de delitos cibernéticos también, ya cuando se pone una denuncia, pues se les da lo que es un seguimiento. Vamos a platicar primero que es una red social. A lo mejor la mayoría ya debe de saber, pero lo vamos a ir platicando, que es una red social. Yo creo que sí, mira, ahorita casi todos utilizamos lo que son redes sociales. Y ahorita me sorprende más que nada, ahorita todavía los niños de primaria ya que te manejan Facebook, Instagram, y les saben súper bien a todas las redes sociales. Así es, y les saben todavía mucho mejor que uno. Pero antes de comenzar, todos imaginamos que sabemos lo que es una red social, pero pues nos gustaría saber qué red social más utilizan. ¿Los menores de edad? ¿Los menores de edad? Llevan más a cabo lo que es TikTok y Facebook. Y Facebook, ¿verdad? Sí, y juegos en línea, que es lo que más utilizan, más o menos a nivel primario. Oh, ok. Y incluso también muchos no llegan a saber, pero también puede haber delitos cuando hay juegos en línea, ¿verdad? Sí, también se presentan, por ejemplo, los lobos de identidad, o que se llegue al caso de un grooming, o sea, de no saber quién está detrás de la pantalla o con quién estamos platicando jugando en línea. O intercambiando información. Intercambiando información. Así es. Pero antes de seguir, ¿qué les parece si me ponen ahí mientras en el chat? ¿Cuáles son las redes sociales que más utilizan y por qué les gustan? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué? Sí, eso. Me gusta continuar, Lee. Ok. ¿Qué es una red social? Una red social es un lugar virtual que nos permite interacción social, intercambio de ideas, información. Todo esto de las redes sociales, pues ya sabemos que es un medio de comunicación. A veces nos falta como que un poquito más de cómo se utilizan o el buen uso de las redes sociales, pero siguen siendo un medio de comunicación. Aquí pusimos unos logos de las aplicaciones que más llevan a cabo o que más utilizan los menores de edad, en su caso de que lo que más descargan, más ven, donde tienen más vistas. También es muy importante saber qué redes sociales se utilizan. Y como mencionaba, a lo mejor aquí hay papás conectados con los menores de edad. Saber que las redes sociales tienen edades mínimas legales para descargarse. Que a veces como menores de edad desconocen o papá y mamá les permiten las redes sociales antes. Eso sí va como que a consideración de los padres de familia, pero saber que hay edades mínimas legales. Y podemos saber cuáles son esas edades, Lick, para que también conozcan, por aquí es, incluso hay hasta maestros que andan aquí con nosotros, ellos sí que andan en consejo técnico, pero a veces también nos ven cuáles son esas edades mínimas. Miren, por ejemplo, Facebook tiene una edad mínima legal de 14 años. Quiere decir que si no tienes 14 años, no puedes tener la aplicación. Pero pues la mayoría de chicos o chicas lo que hacen es que descargan y cambian el año de nacimiento y automáticamente los dejan crear el perfil. Aquí como mencionaba, esa consideración de papá y mamá, porque si se llega a hacer una omisión, pues ellos fueron los que autorizaron a lo mejor la aplicación para el menor. En vez de Facebook hay una aplicación que se llama Messenger Kids. ¿Cómo se utiliza? Es para menores, pero se empieza a utilizar esta aplicación para que los chicos y las chicas, al momento de que creen un perfil, sepan lo que se pueden topar, qué información les puede. Porque a veces decimos de que, a mí me ha pasado mucho en primaria, es que voy y dicen, es que a mí me aparece contenido que, pues, no es para su edad. Entonces ya les explico yo, mira, es que hay una edad mínima legal, entonces tu papi, tu mami te debería dejar tener Messenger Kids, no Facebook todavía. Sí, son estas cosas que se pueden tomar. Por ejemplo, Instagram nos marca que la edad mínima legal son 13 años. Si no tienes 13 años, no puedes tener la aplicación, pero se utiliza lo mismo. Empiezan a descargarla antes, cambiamos el año de nacimiento y automáticamente te deja crearla. TikTok son 13 años. Y lo que es WhatsApp se utiliza hasta que tienes 16 años. 16 años. Sí, incluso porque ahí he visto varios niños muy vivillos ahí que empiezan, ya sabes que empiezan con el buscador, empiezan a buscar otras cosas en las que no les corresponden a su edad. Sí. Y ahí incluso con los papás es cuando no se dan cuenta de lo que realmente están viendo en Facebook y a veces que empiezan a aparecer con la simple búsqueda que tú tengas, es lo que siempre te empieza a aparecer en el inicio. O sea, te empiezan como que enlazar ya las demás cosas. Así es. Y es por eso que hay que tener cuidado cuando son menores de edad, o no tanto menores de edad, sino que no tenemos la edad mínima legal, más que nada por ese tipo de contenido que nos puede aparecer y que pues todavía no sabemos cómo manejarlo o que a lo mejor entras en dudas o no sabes cómo se puede llevar a cabo un delito. Entonces, ¿nos puedes decir otra vez cómo es el de Facebook Messenger Kids? Messenger Kids se llama la aplicación que es para menores de edad. Ah. O sea, ¿cómo funciona Messenger Kids? Tú se lo descargas a tus hijos, pero como está enlazado a tu perfil, por ejemplo, si alguien que tú no quieres le manda un mensaje, se llega primero a ti. Y si tú ves que es un mensaje no apto para su edad, pues nada más no permites que le llegue. Y si no, tú le das como que aceptar y a él le aparece el mensaje como si le estuviera llegando de primera mano. O las solicitudes o todo el tipo de información. Tú vas a hacer un filtro para que le llegue al menor. Ok. Mira, es algo muy interesante y yo creo que muchos de aquí desconocíamos ese que dijiste, esta también red social, pero que viene siendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sí. Como si tú lo usas. Así es. Nada más que es como un filtro para evitar este tipo de ciberdelitos o que los niños a veces compactan información que todavía no están capacitados para estar subiendo dentro de redes sociales. Es por así decir, para tener un poquito más controlado lo que ven, con quien platican, que es lo que hacen, ¿verdad? Sí, o sea, si tú dices, ¿sabes qué? Le mando una solicitud, no sé, una persona que no conozco, una persona que ya se ve adulto, que a lo mejor no es una amistad para mi hijo, pues nada más tú no permites que le llegue la solicitud y al menor nunca se da cuenta que le llegó la solicitud o que ve el mensaje y todo eso. Ok. Es una muy buena aplicación. Y ese también lo, aprovechando y para informarlos, yo creo que de una vez a todos, ¿se puede bajar normalmente en Play Store o...? Sí, tanto, es que sea en Messenger Kids, descargas la aplicación y tú le pones el nombre del usuario y el menor como va a aparecer y a qué perfil tú quieres que se enlace para que sea el filtro. Ah, perfecto. Bueno, algo ya que ya aprendimos el día de hoy y pues para que tengamos un poquito todavía más de control y pues para ustedes también, y para que se te haga un poco más de seguridad, ya que a veces se nos hace muy fácil, pues brindar diferentes tipos de informaciones, no solamente ahorita que se utilizan también mucho los videojuegos y que a veces proporcionamos o platicamos con gente que ni siquiera conocemos y en verdad es de a veces ni siquiera de nuestra edad. De nuestra edad. Así es. ¿Qué hacemos en redes sociales? Es muy importante validar lo que estamos haciendo en redes sociales o validar qué subimos, qué compartimos. Por ejemplo, agregar, aceptar personas que no conocemos, a veces no le vemos como un riesgo, a veces lo vemos como es una amistad, es un like más, una persona más. Pero cuando nosotros creamos una red social, debemos de saber que estamos creando una vida virtual. Al momento que tú agregas a una persona que no conoces, debes de saber que le estamos abriendo una puerta a esa vida virtual. No sabemos el riesgo, si nos roba información, si se haga grooming, a lo mejor un robo de identidad. ¿Por qué? Porque no validamos a quién estamos agregando, no sé si sea una persona real. Publicar lugares donde nos encontramos en tiempo real. También en los menores siempre yo les hago mención de que no subir fotografías con logos en la escuela o en eventos dentro de la institución, donde yo digo, ¿sabes qué? Son menor de edad y pueden ser vulnerados. O, por ejemplo, de que yo he visto perfiles de niños que crean y le ponen todo su año de nacimiento, todo su nombre, y luego también se aparece fecha de cumpleaños. La dirección, elécono personales que también se suben. Sí, a veces hasta la cuenta de TikTok, de WhatsApp, si tienen Instagram, todo lo enlazan, y no validamos si los perfiles están abiertos al público, si están resguardadas la información. Así es, o lo manejan de manera privada. Digo, aún así todas las redes sociales manejan esta opción de tenerlo solamente en privado. Digo, que es más recomendable para los niños, o que solamente tengan pues amigos que en verdad conozcan en persona, familia, pues que no acepten a personas que no conocen, para que no les vayan a robar este tipo de información. Y sí tienes mucha razón. Digo, a veces se nos hace muy fácil subir cualquier fotografía y a lo mejor en el lugar donde andamos. Y pues ahí hay mucha gente, como dices, hay mucha gente que nos puede ver y hay gente que, pues no lo hace de buena manera, por así decirlo. Sí, mira, por ejemplo, también dice, publicamos imágenes ostentando pertenencias personales o familiares. ¿Cómo aplica ahí? A mí me ha tocado también validar o dentro de las conferencias darme cuenta de que los niños publican, por ejemplo, dónde trabaja papá, en qué colegio está, en qué escuela está, si su papá o su mamá trae camioneta, imágenes de la casa, todo este tipo de imágenes, de preferencia no subirlas. Pero si las subimos, pues como mencionabas, tener los perfiles de redes sociales cerrados al público, que solamente sean amigos. Y también validar, por ejemplo, cuando estamos publicando imágenes, pertenencias personales o familiares o cualquier tipo de publicaciones, que papá y mamá nos apoyen con la seguridad de los perfiles. Si tú ya le dices, ya sabes que ya mi hijo le permitía el perfil, bueno, se lo voy a configurar para que el menor también tenga resguardado todo este tipo de información. ¿Para qué? Pues para que no se robe la mejor identidad o sea un mal uso de información. ¿Qué peligros se nos pueden presentar o qué se puede llevar a cabo dentro de redes sociales? Lo que es grooming, desinformación, acoso y amenaza, se da fraude, phishing, extorsión, sextorsión, o venta de productos y sustancias ilegales, son ciberdelitos que se pueden llegar a presentar igual en los menores. O sea, una vulneración y cualquier tipo de ciberdelito se les puede llegar a presentar. Ok, una pregunta, Lee. Antes, a lo mejor, yo creo también ahorita muchos de los niños que nos están aquí leyendo, ahorita ya no me apareció la, los comentarios, pero ¿qué es grooming? Para muchos que les conocen. Ah, entonces se los voy a... ¿Vamos adelante? Ah, ok, ya me fui adelantando. Sí, les voy a desarrollar los temas, nada más quería mencionar cuáles son los que se nos pueden presentar en un mal uso de las redes sociales. Porque a veces sí tenemos eso de que las redes sociales son malas y no, les damos un mal uso. Un mal uso. Sí, es lo que está pasando, que las estamos utilizando de mala manera. ¿Qué pasa así? Mira, voy a platicar tantito de ciberbullying y luego nos cambiamos a qué es... Por un grooming. Ok. ¿Qué es ciberbullying? Debemos de saber que el ciberbullying tiene que ser o se lleva a través de redes sociales y es cuando intimidamos, acosamos, hostigamos o denigramos a una persona. Que yo digo, ¿cómo se efectúa? Bueno, mi compañero sube una foto a redes sociales, la descargo, le hago un sticker, un meme, o empiezo a hacer grupos y subo imágenes de compañeros. O nos ha tocado en primarias que entonces los menores hacen nombres con los nombres de la escuela. Por ejemplo, antier fue una escuela y se llamaba tal escuela, quemados, turno, vespertín. O sea, todo esto lo podemos reportar como ciberbullying. Hacían como grupos, por así decirlo. O sea, hicieron un perfil de Facebook, le pusieron el nombre de la institución, le pusieron el turno y luego quemados al final. Guau, sí, y es algo que también nosotros aquí en Secretaría atendemos mucho de esto, lo que es todavía más el ciberbullying y algo que yo creo va a la par del día eso y no sabemos la verdad la manera en que afecta a un niño algún tipo de comentario que llegamos a hacerles. Sí, que se haya gustado. ¿Cuánta gente nos ha tocado por eso mismo? Incluso a nosotros que nos ha sorprendido ya niños con algún tipo de depresiones por publicaciones que se hacen en Facebook. En verdad aquí también ahí les hacemos la invitación a ustedes niños de los comentarios que les llegan a hacer a sus compañeritos, incluso hasta miembros de la misma familia. Sí, de ellos al mismo. Porque ahí mismo empezamos con apodos, empezamos a burlarnos. Ahorita que son muy famosos los memes. Sí, los de mí. Que suben cualquier fotografía y que te lo suben de meme y te agarran de burla, pero pues en verdad no sabemos el daño que les estamos haciendo a ellos, denigrándolos, hostigándolos o incluso pues ya a veces hasta mismo ahí se van amenazando cuando traen... Sí, ya llega un grado de amenaza donde ya es un hostigamiento ya más grande, entonces ya llega como a tener amenazas o a tener agresiones físicas porque sí se puede llegar a presentar también. Mira, por ejemplo, vamos a hablar de cómo afecta el ciberbullying porque a veces no todos toman ese tema de qué afectaciones puede tener, pero si tiene afectaciones el ciberbullying. Desde que hacen acosos, insultos mediante programas de mensajería, desde ahí estamos efectuando ciberbullying. En grupos de chat también que yo diga, sabes que descargué tu foto y nos está muriendo, te estoy amenazando, acosando en un grupo, desde ahí también se presenta ciberbullying, haciendo llamadas para acosar a las personas, insultándolos, eso sigue siendo ciberbullying, o en páginas difamatorias como la que te mencionaba de que creamos nombres con los perfiles de la institución, o simplemente un grupo que yo diga es un grupo interno y empezamos ahí como que a poner mensajes sirientes. A ver, permítame tantito. Gracias. 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 σι Bueno, ahorita estamos hablando Cómo afecta el ciberbullying ¿No? Entonces Ok Ya se escucha Que afecta también fotografías o videos Realizados con cámaras, o sea que yo digo ¿Sabes qué? A lo mejor yo soy víctima De ciberbullying, andaba en la escuela Y alguien me tomó fotos y la subió O yo me encontraba luchando y la subió Que yo voy saliendo y graban Chicos o chicas, ya sea una pelea O que yo digo, ¿sabes qué? No puedo estar en paz porque apenas hago algún movimiento Alguna cara y ya me tomaron una foto Pero uno me metió un sticker Todo eso entra como ciberbullying Acosa por mensajería, robo de contraseñas Publicaciones ofensivas, o sea que yo digo Subí la foto de un compañero o una compañera Le pongo un mensaje y diente Y empezamos como que ahí a bombardear Eso también es ciberbullying Y lo que nos estaba presentando Que se llega a ver también es las encuestas de popularidad Que suben fotografías de dos chicos A dos chicas y empezamos como que a ponerles Mensajes, de quién está más guapo Quién es mejor Todo eso también afecta O es ciberbullying, también se reporta Ok, y ahí por ahí a veces se les hace Muy fácil a todos los niños Bueno, que yo sé que ahorita son niños Porque estamos con el nivel de primaria Y entonces, digo una pregunta ¿Si es ilegal tomarle una fotografía Y que no autorice y subirla A las redes sociales? Es que va variando mucho, por ejemplo Mira, te voy a dejar un tema Puede variar desde que le tomes una foto Por ejemplo, a la persona que yo diga Ah, está sentada y le tomo una foto Ah, que le tomes una foto Por ejemplo Que en las escuelas lo han comentado Que dice Ah, es que estaba en el baño Entonces metió el celular Y le tomó una foto O sea, en esos casos Sí tienes que acudir a denunciar Para que se lleve un protocolo En uno se maneja como el robo La identidad dependiendo El uso que se ve con la fotografía Pero sí, desde el momento Que sabemos que es un desconocido Y no sabemos el riesgo Pues sí podemos reportar O acercarnos a pedir un protocolo Y cómo se lleva a cabo eso También, cómo validar los perfiles del agresor ¿Cómo es el agresor? Nosotros así le mencionamos a esta persona Que hace ciberbullying En que lleva a cabo las agresiones Ellos siempre tienen personalidad irritable o agresiva Casi siempre son como que los niños Que están reportando a la maestra O los chicos que siempre están Como que con esa actitud De no querer hacer las cosas Siempre en bajo autocontrol Ausencia de empatía Tendencia a las conductas violentas Y amenazantes Que si nos ha tocado demasiado Trabajar con eso en las primarias De que los amenazan a los niños Para que no digan nada O los mismos compañeros Como que los intimidan Y también pues este tipo de personas Que hacen ciberbullying Siempre se han considerado O son más detectables Porque tienen poco rendimiento Tanto en la escuela Como en lo que es Por ejemplo O sea, no Van como que más atrasados En los cursos No son participativos Siempre se tiene como que El niño problema dentro de eso No sé si hasta aquí Quieran hacer alguna pregunta O se estén presentando dudas Pues para irlas resolviendo Así es Bueno, hacemos una pequeña pausa Para que nos empiecen a hacer preguntas Bueno, por aquí ya me están poniendo Varios que no se escuchaba Pero bueno, ya hicimos algunas pruebas Y si se escuchan Ahí, si por favor En dado caso a los que no lleguen a escuchar Si pueden volver a salir y entrar A lo mejor también les podía ayudar Un poquito más Dice Cuando los maestros toman fotos Para sus evidencias Y no avisan Esto Esto sí se puede hacer Ah, eso es muy importante Por ejemplo Si me han tocado Que dice ¿Sabes que el maestro Nos tomó una foto Dentro de lo que son Sus protocolos O como institución Firman como que Al momento que ellos tienen Una responsiva, ¿verdad? Responsiva Pues ya sería con su papá y su mamá Saber si esas responsivas Se las permiten Porque como maestro Sí me he fijado yo Que hacen sus evidencias Porque se los piden Entonces sería acercarnos Con papá y mamá Y saber qué uso se les da las fotos Porque por evidencia Al maestro Sí lo llegan a realizar Y saber que dentro De nuestro reglamento A veces firma Papá, mamá O lo que dice el tutor Para ese permiso Así es Incluso también ahí Por esa pregunta Que nos llegaron a hacer Nosotros también Vamos a dar pláticas Tomamos algunas fotografías Pero sin embargo No las subimos A ninguna red social A veces solamente son Evidencias O muchos maestros También la utilizan De esa manera Solamente evidencias De que se están cumpliendo Se están haciendo Algunas actividades Eso también Para que a lo mejor No se preocupen Si sus maestros Ahí les llega A tomar algunas fotografías Pero en su caso Que se llegue A subir A alguna red social Pues efectivamente Como dices tú Se les piden los permisos A sus papás Para que firmen Una responsiva Una como habías dicho Perdón Sí, por ejemplo Yo cuando voy a las escuelas Lo que son los maestros Me firman una autorización Donde yo puedo publicar Las fotos Se las enseño Y ellos me dicen Esto sí, esto no Y es lo que se publica Dentro de nuestro perfil Pero si esa consideración Por ejemplo Hay los maestros A ver si a lo mejor Nada más la quieren Como algún medio de prueba O la quieren para una evidencia O si la van a publicar Pero si sería consideración De cada institución Que manejen sus reglamentos Consecuencias También debemos de saber Qué consecuencias Tiene el ciberbullying Tenemos consecuencias Emocionales Sociales Y físicas En las emocionales Puede ser Baja autoestima En ojo ira Que las personas Sientan fatiga Problemas psicológicos O cambios de comportamiento Pueden llegar a presentar A los menores Que ya no quieran Ir a la escuela O que a lo mejor Tú dices ¿Sabes qué? Mi hijo era bien participativo Mi compañero Y ahorita ya no quiere participar Ya no quiere Ni siquiera ir a la escuela En algunos casos Ya dicen No, ya tenemos Por ejemplo Lo social Ausentismo escolar Timidez en casa Te amor de salir de casa O escuela O no te petece Como que hablar Si antes eras Muy participativo Decías ¿Sabes qué? Maestra Yo ayudo Yo esto Ya se te quita Como que eso Consecuencia De lo que es El ciberbullying En lo físico También pueden tener Algunas consecuencias Que es consumo De sustancias Y productos ilegales Dolores de cabeza O estómago Se les pueden llegar A presentar Por causa del ciberbullying Mareos frecuentes Con síntomas No comunes Y suicidio También se puede llegar A presentar Después de tanto acoso Tanto hostigamiento Que la persona Pues ya no Allá se le cerró Como que todas las puertas Pero saber que Pues no es una salida Porque se puede denunciar Podemos reportar Acercarnos a reportar Si alguien nos está Hostigando En redes sociales En redes sociales Hay otra pregunta Esa sí es de una madre De familia Ahorita que empezamos Qué bueno que dijimos Que cuando grababan Algún tipo de peleas Dice que si eso También se puede hacer Algún tipo de reporte Sí, mira Ahorita Últimamente que he estado En una escuela O sea, mucho De que hay agresiones Entre alumnos Y graba una compañera Un compañero Ahí también nos podemos Acercar a denunciar Y más si es una pelea Si fue una agresión O tenemos otro tipo De agresiones también Que tú dices ¿Sabes qué? A mi hijo le estaban Le estaban haciendo Ciberbullying O lo estaban agrediendo Y un compañero En vez de apoyar O denunciar O en su caso Reportarlo Grabó Ahí sí podemos acercarnos A poner una denuncia Podemos acercarnos A PRONI Y que ellos nos den Un protocolo De cómo se le puede Dar el seguimiento Así es Sí, sí, hay que acercarnos Bueno, aquí ya están Preguntando varios Pero me imagino Que va a ser un poquito Al finalizar Que me dicen Que dónde es donde Se puede reportar Esto del ciberbullying Ah, claro que sí Ahorita les decimos Dónde se puede reportar Y cómo se lleva a cabo Los reportes Así es Bueno, eso yo creo Lo vamos a tomar Un poquito más adelante La licenciada también Al finalizar Yo creo que también Nos va a dejar Todos los datos Sí, claro Y también tanto Como con los de la fiscalía Porque no son Las únicas cosas Que ellos Llegan a atender ¿Verdad? Sí, así es Manejan más ciberdelitos Pero ahorita Como por la edad Manejamos ciberbullying ¿Cómo combatir a los maestros? ¿Qué les toca? Porque también a veces Le dejamos toda la responsabilidad Al maestro O a los padres de familia O decimos No, como se dio en la escuela Pero hay que saber Bueno, yo siempre les indico Que el ciberbullying Son valores Y también eso Los traemos desde casa Es lo que nos está dando Papá y mamá En la escuela Nada más se viene a reforzar Pero demostramos Lo que nos toca en la casa O sea, somos ese Como maestros ¿Qué es lo que les toca A los maestros? Dialogar con los alumnos No minimizar situaciones O sea, también saber que Sabes que yo como maestro Le mandé a hablar a tus papás Y les hago saber O sea, qué les corresponde A ellos como papá Actuar escuchando Las necesidades de los niños Alentar el diálogo O sea, siempre estar hablando Sobre Oye, ¿sabes qué? En esto hay consecuencias Esto no se hace Por esto O podemos herir a las personas Como que alentar el diálogo Con ellos Y siempre es alentar La venganza O sea, no decirle Ah, pues cóbrate La desabalda de lo mismo No, sino decir No, vamos a buscar una solución Para que se pueda sancionar O sea, hay soluciones Para sancionar Que es lo importante Y tener privacidad Y control en redes sociales En lo personal de ellos Porque también Se ha presentado De que a los maestros Les descargan sus imágenes O aceptan un alumno Y luego se da La situación de que Las fotos de los maestros Los hacen stickers O memes Y saber también Que ahí Los maestros Tienen el derecho De acercarse a reportar O sea, aunque sean maestros Te puedes acercar a reportar Porque sí se da También en instituciones En instituciones Así es Y como dicen todo No minimizar las situaciones Ni tanto ustedes Ni niños Ni padres de familia O maestros Que nos están viendo El día de hoy Porque pues Se van haciendo Situaciones Muy pequeñas Y después van creciendo Y como dices Llega a pasar algo Todavía mucho mayor Y pues no se hace Absolutamente nada Así que Incluso Como lo dijo Ya la LIC Si ustedes lo detectan No solamente Si se lo están haciendo Ustedes Si ustedes lo están viendo A un compañerito O a algún hermano O a alguien Ustedes pueden actuar Y sobre todo Pues avisar A sus padres de familia A sus docentes Y pues para ver Qué es lo que se puede hacer Sí, o sea Saber qué se puede sancionar Y saber igual Que si yo no soy víctima directa Me puedo acercar Como quiera reportar O si yo veo Que a mi compañero A mi compañera La molesta Y no dice nada Y oí que una maestría Y le diga ¿Qué está pasando? Esta situación No a mí Pero me dijeron Que puedo reportar Perdón De una tercera persona O sea La afectación A una tercera persona Ahora sí Vamos con el grooming ¿Qué es el grooming? Son aquellas acciones Que realiza un adulto Para darse la confianza De un menor de edad ¿Cómo se efectúan? A veces Se puede presentar Mira Te voy a platicar primero Cómo tienen ellos Sus perfiles Tienen pocas fotografías En su cuenta Y estas personas Siempre son mayores de edad Se puede tener Un rango Entre 27 y 50 años Y se roban perfiles De niños de 11 a 14 años O sea Se hacen pasar por ellos Hacen un robo de identidad En sus cuentas Tienen pocas fotografías O siempre publican Las mismas fotos La misma información Cuando contactan A un menor Siempre insisten En realizarle videollamadas En estar ahí Como que sacándole Información Diciéndole Oye, ¿sabes qué? Pues ¿Dónde trabajan tus papás? ¿A qué te dedicas? ¿En qué escuela estás? Intercambio de fotografías Sus temas Ya son un poquito Más abiertos Como sexo Noviazgo Ya son temas Un poco más delicados Y siempre buscan Estudiar tu entorno Familia ¿Qué hacen el grooming? Mira, te voy a comentar Algo muy así Hace como Un par de meses De tiempo atrás Se presentó Por ejemplo Había una chica Que conocían mucho Es un tema Que siempre damos Que se llamaba Sofía Limón 16 años Y mandaban solicitud A menores de edad Entre ellos Un chico Lo llegó a aceptar La acepta el chico Intercambian ahí Unas fotografías Pues no adecuadas Y esta chava La empieza a extorsionar Le empieza a decir Oye, si no me das dinero Te voy a publicar Te voy a subir Se hace una investigación Se lleva a cabo Una investigación Y cuando se llevó Con el paradero De Sofía Limón Nos dimos cuenta Que era un hombre De 54 años No una niña de 16 Que hacía con el grooming Contactar puros menores de edad Con las fotografías De una niña Que tenía abierto Su perfil Perdón Al público Ella subía algo Y él le robaba el contenido Para hacerse pasar por ellos Eso es el grooming Unas personas Que nos roban identidad A los menores de edad Para hacerse pasar por ellos Así es Y bueno De hecho es algo Muy importante Digo Porque ahorita Que ahorita Todas las redes sociales Están alentando un poquito A que tú subas Algún tipo de contenido Que subas alguna información Ya ves que muchos Empiezan de que Ah, te damos unas estrellitas O te damos premios O que en esa ocasión Muchos en Sin embargo También son Dinero, ¿no? También Por subir Incluso en videojuegos En Facebook Que a veces Me ha tocado ver alumnos Hasta sobrinos míos Que de repente Los ves y están haciendo un live Hablando Y de lo que están haciendo Y que no Y ahorita que más Esas redes sociales Están dando la oportunidad De que gente Les mande dinero Incluso Para cambiar información Para intercambiar Así es Para intercambiar información O hay O también me han llegado casos O he llegado a escuchar De que De envíame tal foto Y te pago A lo mejor Tanto dinero Y a veces Ustedes como niños También se les hace Un poquito más fácil Soltar este tipo de información O algún dato personal O algún dato personal Que los puede vulnerar O sea, en su momento Pues los puede vulnerar No ven afectaciones Hasta que hay una vulneración Y buscamos el porqué Y sale Que fue a través De redes sociales De redes sociales Sí Y no solo de redes sociales ¿Verdad? Sino también Con los videojuegos Que seguimos mencionando Que empiezan un juego en línea Se agregan Y luego viene otra vez El grooming O vienen las afectaciones O el robo de información Que se pueda presentar Otro tema Es acoso y amenazas A veces cuando vivimos Una situación de ciberbullying Que decimos Oye, ¿sabes qué? A mí me hicieron ciberbullying Denuncia y ahora me molestan O me dicen chismosa O me dicen que Todo este tipo de agresiones Saber que también Podemos denunciar Podemos acercarnos A denunciar A reportar ¿Para qué? Para que las personas No hostiguen No sea como que algo Que se tiene que estar replicando Porque a veces decimos No, pues no pasa nada Él siempre ha sido así No, hay que denunciar Y reportar ese tipo de actitudes Algo que también Les voy a dar Como un consejo Esa es la verificación De dos pasos de WhatsApp ¿Qué es la verificación Dos pasos? Entramos a cuenta Verificación dos pasos Ponemos un NIP Y un correo electrónico Ahorita hay mucho hackeo De cuentas de WhatsApp Y se da más En menores de edad De que Les damos acceso A alguien A nuestro celular Que a veces No tenemos el conocimiento Y se quedan Con nuestras cuentas De WhatsApp Entonces así Es como podemos validar Para que las cuentas No sean vulnerables De preferencia A por ejemplo Los menores de edad A acercarse con papá y mamá Que lo hagan Y así ellos dicen ¿Sabes qué? Yo lo sé hacer Aquí está paso a paso Cómo se va a llevar a cabo La verificación ¿Cómo evitar riesgos? Cuidar la información Que subimos Como menores de edad Validar Que tantas personas Podemos darles Información personal Que a veces agregamos En redes sociales Sin tener conocimiento Siempre saber Si tenemos algún problema Sospecha de algo O tenemos dudas A ver que nos podemos acercar Con papá, mamá O un maestro O una maestra A que nos orienten A que nos diga ¿Sabes qué se puede hacer esto? O sea Esta es nuestra página De Facebook Por si un día Ustedes llegan A necesitar una orientación Tienen preguntas Dudas O un tema A veces no lo queremos hablar Como que tanto abierto Al público O no hacemos preguntas Porque me ha tocado Que al final Cuando las damos Así en las escuelas Se quedan niños Que tienen dudas En lo personal Aquí viene nuestro Número telefónico Inbox Ahí se pueden contactar Con nosotros Y realizar todo tipo De preguntas O dudas que tengan Ok, perfecto Sí, mira Aquí ya Bueno, ahorita Agradeciendo a todos Los que se han conectado Ya tenemos Ya un poquito Más de 1500 Alumnos conectados Ya vi que Ahora sí están Prácticamente En todo el estado De diferentes municipios Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Sí, ya me están Empezando A preguntar Una es Que ¿Cómo pueden evitar Que les hagan Lo que es el ciberbullying Y prácticamente ¿Con quién o cuál es El seguimiento Que se les puede dar? Ok, para evitar Por ejemplo Ser víctimas De preferencia Si yo digo ¿Sabes qué? Yo estoy siendo víctima Porque descargan Mi información En redes sociales Pues configurar Para tener todo En privado Y que esas personas No puedan estar descargando Viendo nuestra información Si yo digo Estoy siendo víctima Porque desde la escuela Se está efectuando Vamos a ver Que nos podemos acercar Con la trabajadora social La psicóloga Desde ahí A que hablen Con los papás De los alumnos Y vemos Que no hay un resultado Acercarnos A lo que es Proni O atención temprana Que es para niños Niños y adolescentes O mediación Que es donde se puede atender Dentro de la fiscalía ¿Para qué? Para que se les dé Una orientación Y un protocolo A seguir Que la CEP también maneja Los alumnos Tienen un protocolo De ciberbullying Donde los maestros Casi siempre Les dan soluciones Así es Sí, nosotros por aquí También tenemos Una página Que también pueden encontrar En Secretaría de Educación Directamente en la página Creo que se llama Ya Basta ¿Verdad? Bueno Si no me recuerdo Se llama Ya Basta Que también lo van a poder encontrar Y también prácticamente Manejamos así como ustedes Cualquier duda Que llegan a tener No solamente Si es de ciberbullying O acoso escolar Ya directamente En las escuelas Ahí también los atienden Personas de aquí De Secretaría de Educación Y hay otros Otros alumnos Que me están preguntando Que cuáles son Las sanciones Que llegan a tener Una persona Que está haciendo ciberbullying A ver Ahí puede variar la sanción Dependiendo del tipo De ciberbullying Porque se puede dar Un ciberbullying Que yo diga ¿Sabes qué? Es que se me hizo Más en no sé Descargar tu imagen Y hacer un estito Entonces ya hablan conmigo Juntamos a papá de mamá Se habla Se llega a un acuerdo Donde tú ya no me vas a molestar Ni yo voy a utilizar tu imagen Hay un ciberbullying Donde ya hay una agresión A lo mejor una pelea O que yo digo Oye ¿Sabes qué? Ya agredí físicamente Ahí puede variar las sanciones Ahí dependiendo Del ministerio público Y saber Cómo llevan el protocolo Lo que es PRONIP Para sancionar Obviamente también Si yo digo Es un ciberbullying Donde te molesta O te hostigo nada más Se va a lo que es Atención temprana Y se va a mediación No Se va a un área de mediación Ahí te dicen Oye ¿Sabes qué va a pasar esto? La institución también Como tú mencionabas Tiene un protocolo Donde puede sancionar O puede a lo mejor Reportar a los niños O a lo mejor decir ¿Sabes qué? No vas a venir tres días O se te va a poner esta sanción Hay tantas sanciones legales Como también internas Por parte de las instituciones Yo visto que las escuelas También apoyan En sancionar Lo que es el ciberbullying Así es Sí, la mayor parte También a veces Sí son sanciones O suspensiones Por así decirlo Pero ahí por ahí Para que sepan Ustedes también Que no es cualquier cosa Y que aunque ustedes Sean menores de edad También puede haber Sanciones directas Para ustedes No solamente directas En sus planteles Sino también por parte También de alguna dependencia ¿Verdad? Como lo es En este caso La Fiscalía O PRONIF Que es con el que trabaja Con niños, niñas Y adolescentes Entonces Bueno Aquí ya nos La licenciada Abigail Ya nos dejó Lo que es la página ¿Verdad? Que es de ustedes Sí, esta es nuestra página Pero en caso de que Lleguen a necesitar Cualquier duda Viene el número telefónico Vía inbox O correo electrónico Perfecto Los teléfonos Es el 438-0700 ¿Verdad? Sí Extensión 75-79 Así que niños Si gustan tomar No sé Algún screenshot O captura de pantalla Para que ustedes también Si tengan la oportunidad De terminándose la plática Pues puedan buscar La página Sí Darle like Darle seguir Y en dado caso Que ustedes también Lleguen a tener Algún suceso De ciberbullying Acoso Pues también Ellos también manejan De manera directa Y pues yo creo También un poquito más fácil Le envía inbox ¿Verdad? Sí Siempre nos contactan Los menores Por vía inbox Que es más práctico Para ellos Como que ahí Les hagamos de dudas Igual se les da protocolos Porque dentro de las redes sociales En la sección de medios digitales Amarillo Dice dirección de medios digitales Ahí está la liga de asistencia Para que ustedes puedan ingresar Y pues ya nos quedan En la sección de las redes sociales Así es Así que si tienen alguna duda Alumnos Niños, niñas Nos lo pueden empezar a escribir Y ya para Antes de retirarnos ¿Algo más que desee añadirle? No No, pues más que nada También hay como que hacer mención De configurar De saber que hay que reportar Y que no tenemos O sea, no tener miedo Hay que acercarnos siempre A la orientación Saber que todo se puede denunciar ¿Para qué? Para Pues para que nos den una atención Y para no vivir siempre Con ese temor O decir Siempre me están agrediendo Pero ya es normal No es normal Las agresiones de Ciberbullo Así es Y digo Hoy tocamos muchos temas Muy importantes Así es Porque a veces Lo pasamos desapercibido Y hacemos algún otro comentario En todo lo que son redes sociales Y sin embargo Pues siempre hay sanciones Y siempre Va a haber Algún tipo de Tipos más que nada Sanciones para ustedes Y que puede ir más allá Y que puede lastimar Sobre todo A las personas Por ahí Ya vi que Si han estado Varios Madres y padres De familia Ya saben Las recomendaciones Que les hizo La licenciada Para hacer Y tener Un poco más controlados A nuestros niños Con las redes sociales Que utilizan Ya nos dices Dos tips también Lo que son muy buenos Que es el Messenger Kids Que por ahí Yo creo que Si muchos Te aseguro que muchos No lo habíamos escuchado Y sobre todo También con lo de Whatsapp Sí Con lo de Whatsapp Así es Estos son los que pueden Utilizar Y pues Sobre todo Las recomendaciones De que Tengan mucho cuidado Con las informaciones Que ustedes suban Toda la información De ustedes personales Donde andan Fotografías Que sí tengan Mucho cuidado Porque pues Siempre hay personas Que traen Otras intenciones Que a veces Ustedes como niños No se dan cuenta Pero pues sí Tengan mucho cuidado Con eso Y así es A veces desconocemos Pero pues sí Se nos llegan A presentar Estas situaciones Que a veces No sabemos Cómo se trabajan O cómo se llevan A cabo Los reformos Ok Pues muchos Ya están dando También las gracias Que les gustó Mucho también La plática Del día de hoy Sí En verdad Muchísimas gracias Bueno ya no me han estado Poniendo Preguntas Pero pues yo creo Antes ya nada más Para terminar Niños y niñas No se les olvide Registrarse En la parte de arriba Ahí ya viene La lista de asistencia Porque esta misma Son las que les enviamos A sus maestros Y son las que les van A contar a ustedes Que hoy estuvieron Aquí con nosotros En la plática Del día de hoy Quizá ya muchos De ustedes Nos habían acompañado En anteriores pláticas Hoy les tocó Lo que es A la fiscalía De estar aquí Con nosotros Pero yo creo Regresando todavía De vacaciones Vamos a seguir Teniendo más pláticas De interés Con ustedes Y bueno Si no Si no hay ya Más preguntas Entonces pues yo creo Pues vamos a terminar Por la sesión El día de hoy Muchísimas gracias Por toda la información Que nos dio el día de hoy Entonces ya nos pasó Lo que son las redes sociales En las que ustedes Se pueden contactar Ya sea inbox Ya ahí dejaron Los teléfonos Que espero Y los puedan seguir Terminándose la sesión Y pues no más Queda más que agradecerles A nombre de la licenciada Griselda Sosa Del profesor Oscar de León Y del secretario de educación Pues solamente Me queda decirles Que disfruten las vacaciones Niños Ya sé que Ahí Ahí nos comentan De ratito también A dónde salían Pero disfruten Espero les haya sido De mucho interés La plática Del día de hoy Si pudieran Compartirla también Esta plática Va a estar guardada Directamente aquí En la plataforma De YouTube Terminándose la sesión Esta plática Se queda guardada Para que Posteriormente Si nos hicieran El favor De compartirla Ya sea A sus hermanos O si Si sus papás Perdón No estuvieron El día de hoy Con nosotros La plática Va a estar disponible Para que también Lo puedan ver Con ustedes Así que Si se pudiera Ayudar a compartir Se los agradeceríamos Bastante Entonces pues Muchísimas gracias Gracias ¿Algo más Que quiere decirle? No pues gracias Que se la pasen Muy bien en vacaciones Todos A disfrutar ya Ok Muchísimas gracias Que tengan muy buen día Y buen fin de semana Gracias